Provenientes de todo Estados Unidos, 118 jóvenes inmigrantes mexicanos conocidos como Dreamers, se congregan esta semana en Nueva York a fin de delinear estrategias para afrontar la incertidumbre política creada por el gobierno del presidente Donald Trump. Yo creo que como muchos Dreamers, sentí un poco decepcionada, no solo en los Estados Unidos, sino en mi comunidad, porque viviendo en Utah hay muchos que votaron por Trump en mis comunidades, en mis escuelas y siento que ha cambiado mucho porque se me quitó la esperanza por un poco de tiempo, pero ahora sigo adelante y sigo peleando por mis comunidades inmigrantes y mexicanas. Titulado Foro Dreamers en Movimiento 2017, la reunión tiene la intención de que los jóvenes, jóvenes, quienes cuentan con el beneficio de la deportación diferida y un permiso de trabajo, convivan del 31 de mayo al 2 de junio con otros mexicanos en su misma situación. Organizado por el Gobierno de México y celebrado en las instalaciones de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el foro fue inaugurado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada, entre otros funcionarios. Se calcula que existen unos 750.000 jóvenes Dreamers en Estados Unidos, de los que cerca de 600.000 son mexicanos. Esta es la segunda reunión de jóvenes estudiantes mexicanos en Estados Unidos, luego de un evento similar celebrado el año pasado en la ciudad de Los Ángeles. En la inauguración de este foro participaron también el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Juan Carlos Mendoza, y el asambleísta local, Carlos Menchaca, el primer mexicano estadounidense en acceder al Concilio de la Ciudad de Nueva York. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.